¿De dónde salió Enciso? Julio César Enciso Espínola es un jugador de fútbol profesional de nacionalidad paraguaya, tiene 19 años y nació el 23 de enero del 2004 en Caguazú. Julio empezó a jugar en las categorías inferiores de Libertad y en el año 2019 subió al primer equipo. El 16 de marzo de este año debutó en la undécima fecha del torneo Apertura y su equipo ganó 4 a 0. Por otro lado, batió el récord en ser uno de los jugadores más jóvenes en marcar en la historia de la Copa Libertadores con 16 años ante el conjunto boliviano Jorge Wisterman. Dos años más tarde consiguió su primer título en el torneo Apertura con Libertad y el 14 de junio del mismo año debutó con la selección de Paraguay. El traspaso de Enciso a la Premier League se dio tras jugar apenas 17 partidos con Libertad, 14 del torneo Apertura Paraguayo y 3 en Copa Libertadores. En esos partidos marcó 11 goles y dio 3 asistencias. Desde el que llegó la...